Hola cáncer, eres bienvenido al horóscopo semanal de los arcanos. Cáncer, estás esperando demasiado de quien poco o casi nada tiene que ofrecerte en los negocios. Ha habido aquí una interpretación errónea de tu parte y un exceso de entusiasmo de la otra. ¿Esto qué puede generar? Que en los negocios vas a tener que tomar una decisión plástica. Dejar a esta persona, dejar de escuchar sus promesas vanas y optar por lo más realista, por lo que ya conoces. Así no funcione como es tu sueño. En todo caso, ya lo manejas, ya tienes control. En el plano sentimental, el hombre de cáncer durante esta semana. Está ocultándole cosas a su pareja, el hombre de cáncer. Tiene pensado incluso ya algo, ya hubiera, parece, ciertos planes en cuanto a una aventura. Te sugiero, hombre de cáncer, tomar esto con calma, con tranquilidad. Porque no solamente no resultaría lo que esperas, sino que en caso fueras descubierto, Sería un tremendo error y perderías a la persona que ya confía en ti, ya te entrega lo mejor de sí. La mujer del signo cáncer esta semana. Tuvo ciertas intenciones en cuanto a llegar a cosas más concretas con su pareja, Pero parece que no están respondiendo a sus requerimientos, no están a la altura de sus sueños. Mujer de cáncer, tendrás que esperar si deseas que tu pareja reaccione. Yo te sugiero no tomar decisiones apresuradas. Deja que el tiempo haga su parte. Quien desea una lectura de tarot con muchísimo más detalle, ingrese a nuestra página web arcanos.com Muchas gracias.